En esto soy un mother fucker, bus un white glass En esto soy un mother fucker, bus un white glass Doing like 95, on the end of the day, looking for a template I'm hungry, you call me, say you got something Hey, uh-uh, estoy haciendo que me amen aunque me quieran o diez Si tu puta me conoce seguramente a mi fan Si me ponen en su show saben que lo voy a pagar En esto soy un mother fucker, bus un white glass Busce cien mil y mil en su pecho en su wallet Juntándome en ti man, esto sin tener un plan Me vas a extrañar cuando me veas en los flyers Yeah, on my business Pa' aparecer en tren a la cabina No te asustes en normal que tu novia me mire Traejo estas bitches atrás mío como en un desfile Joder, pa' esto son mis planes Si hay una sola aunque ya ni siquiera me hable No quise perderla pero tengo que enfocarme Hey, uh-uh, estoy haciendo que me amen aunque me quieran o diez Si tu puta me conoce seguramente a mi fan Si me ponen en su show saben que lo voy a pagar En esto soy un mother fucker, bus un white glass Busce cien mil y mil en su pecho en su wallet Juntándome en ti man, esto sin tener un plan Me vas a extrañar cuando me veas en los flyers Busce cien la casa Busce cien mil y mil Busce cien mi Busce cien Busce cien Busce cien Busce cien Gracias.